de comunicación social en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. En este momento vamos a realizar la exposición del tema de Enfoques Contemporáneos Educomunicación. En el tema de Educomunicación, ¿qué podemos decir? Tenemos la Educomunicación. ¿Qué es la Educomunicación? Es tan solo como se fue forjando la educación para poder enseñar de forma virtual y a través de medios tecnológicos y de medios que nos servían a lo largo del tiempo. En épocas pasadas manejan la Educomunicación con un personaje inglés que la hacía a través de periódicos y manejaba como sus reportes de comunicación para los estudiantes en periódicos. También podemos decir que hoy en día la Educomunicación ha ido en aumento para poder tener una mejor comunicación y una mejor educación. lo que podemos decir con herramientas como lo son OneDrive, Wikis. También nos podemos interactuar a través de mensajes de mensajes de foro, charlas a través de videos como lo estamos haciendo hoy en día. También tenemos la Educomunicación en el tema del avance contemporáneo que se ha ido también demostrando a lo largo de los años, ya que pues hoy podemos también podernos educar a través de redes sociales, de Instagram, de TikTok, de X. Estas son herramientas que nos dan educación. A la misma vez nos vamos socializando para poder comprender y analizar lo que queremos saber y lo que queremos aprender. Podemos también decirte que en este avance de la Educomunicación lo podemos socializar a través de redes sociales como ya les había comentado y también tenemos los llamados cursos MOOC. Los cursos MOOC son cursos que son en sí la parte muy fundamental de podernos educar de forma autónoma y de forma de que vayamos aprendiendo, respondiendo, respondiendo foros sin acompañamiento del docente como si lo hacen en otro tipo de cursos. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia nos permite formarnos también en estos tipos de cursos. Son cursos de que tienen fecha de entrega, fecha de finalización y uno participa y va haciendo las actividades. También de una manera de comunicación como les estaba informando a través de foros, a través de las herramientas virtuales, el OneDrive también muy importante, buscar por Google, hacer también videos interactivos, videos grupales para asimismo tener un enfoque, buen aprendizaje y buen argumento a lo que estamos planteando con este tema fabuloso que me aprecio muy bueno. Espero les haya gustado mi presentación. Bendiciones.